Secuelas de Cáncer Terminal Camilo Blanes muestra su verdadero estado de salud. Camilo Blanes no deja de dar que hablar con sus publicaciones en redes sociales. El joven, que desde hace tiempo se hace llamar Sheila Deville, comparte últimamente con sus seguidores imágenes en las que aparece con ropa de mujer y actitud provocativa. Lo último y más desconcertante, son las instantáneas que Camilo Blanes ha dejado ver en su perfil y que confirman cómo está en realidad. El hijo de Camilo Sexto no deja de realizar publicaciones que están generando mucha preocupación. En las últimas, Blanes aparece ataviado con un ajustado vestido de color negro con encaje y abertura. Unas fotografías en las que posa de manera sensual mostrando diferentes posturas de frente y de espaldas. Camilo Blanes sorprende de nuevo mostrando cómo está en realidad. En los últimos meses, Camilín no ha tenido reparo en fotografiarse en ropa interior femenina o incluso con una pistola que nunca se supo si era de verdad o de juguete. En otras publicaciones se ha mostrado con tops cortos o pelucas de colores. Una imagen de la que se deduce que quizás se esté sometiendo a un tratamiento hormonal para hacer la transición a mujer. Fuentes cercanas a Blanes afirman que él ha querido ser mujer toda la vida. Según afirmó Saúl Ortiz en el programa Fiesta, no es cuestión de ahora, sino de hace mucho tiempo. Al parecer, hace algunos años intentó hormonarse en México, pero sin éxito. Lo preocupante es las condiciones en las que estaría llevando a cabo este proceso. Adquiere los productos para hormonarse a través del mercado negro. No sigue control médico. Son los mismos individuos que le suministran ciertas sustancias para sus adicciones los que le consiguen las hormonas, explica Ortiz. Recordemos que tras la muerte de su padre, Camilo decidió recluirse en la mansión de Torrelodones, momento en el que comenzó una vida de excesos. Una situación que lo ha conducido a su estado actual, viviendo al límite. El joven parece vivir al margen de la realidad, rodeado de malas compañías, sin dientes y con adicción a las drogas. Su perfil de Instagram es el escenario en el que ha mostrado su transformación y en el que no quedan imágenes del Camilín al que conocimos hace años. Su madre, Lourdes Ornelas, se ha mostrado muy preocupada por las condiciones en las que vive su hijo, quien además estaría rodeado de personas que se aprovechan de su fortuna. Según Ornelas, son estas compañías las que provocarían que Camilo Blanes esté llevando este estilo de vida tan poco saludable. Sin embargo, y pesar de las advertencias, él no parece entrar en razón y continúa con los malos hábitos. La madre de Camilo Blanes ha hablado de cómo se encuentra su hijo. Hace pocos días, Ornelas reveló que en las próximas semanas se estrenarán los cuatro documentales dedicados a la vida de Camilo Sesto. El intérprete falleció el 8 de septiembre de 2019 a causa de un problema renal. Un proyecto del que su hijo no pudo hacerse cargo, tal y como su madre reconoció. Un proyecto del que su hijo no pudo hacerse cargo, tal y como su hijo no pudo hacerse cargo, tal y como su madre reconoció.